Bueno, estamos muy contentos con el día de hoy, era un desafío enorme en lo físico el no jugar por mucho tiempo, como por 7 meses, así que por ese lado una alegría grande volver a la cancha, volver a presentarnos como equipo. Me encantó la energía que tuvo el equipo, sobre todo el segundo tiempo que pudimos revertir la imagen y desde lo personal, bueno, muy contento de poder ser parte del equipo. ¿Sentís que el resultado era importante más allá de que hoy querían volver a jugar después de mucho tiempo? Sí, me parece que no era el objetivo número uno, sino era más hacer lo que veníamos entrenando hace tanto tiempo, el plan de juego, cómo estábamos de lo físico, pero sin duda es que es importante. Para encarar esta semana habiendo ganado es mucho mejor. ¿Qué opinión de Menece Másada que era tu primera aparición de los más chicos por ahí, que hubo varios que debutaron hoy? No, me encantó, me encantó como estuvieron, sentí que le aportaron un montón de energía al equipo y que cada uno dio todo en el momento que le tocó.